Todo sigue igual y bien, siguen los amigos que quiero tener, no me puedo olvidar. Las chicas se van a sentir en esos momentos que no aguanto más, me pueden conformar. Hago lo que quiero hacer, no me sale mal, unas cosas que no puedo perder, y otras que ganar. Es una bala que quiero tener, y más una razón para empezar, todo sigue igual. Hago lo que quiero hacer, llegando hasta donde yo llegué, todo está como estaba, todo está cuando llegué. Hago lo que quiero hacer, llegando hasta donde yo llegué. Hago lo que quiero hacer, llegando hasta donde yo llegué, no me puedo olvidar. Son las chicas que bajas de andarte Son momentos que no aguanto más Cuanto más Ya no caminaba Chegando hasta donde yo llegué No es tan poco estaba No voy a salvarte No voy a salvarte No voy a salvarte No voy a salvarte ¡Suscríbete al canal!